¡Suscríbete! Rumbo a su fin avanza la gamela Sangre y flor guaraní en su bodega Barro y calor avanza la gamela Crece de abril el gallero la gamela Biblia y cañón en su estampa guerrera Plata y rubí la ambición misionera Santa Lucía en su soledad Yo te espero Chanta Lucía en su lente Y ya Techo de espera Rumbo a su fin Él ganó la gamela La gamela La gamela La gamela Hay Gracias. 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 Cuando se acaban los versos, cuando se apaga la rima, cuando crecen los fantasmas que tres llevan a la ruina. Cuando se acaba la magia, cuando el amor se termina, allí estará mi canción esperando, esperando por ti. Y así estará mi canción esperando, esperando por ti. Y así estará mi canción esperando, esperando por ti. Y así estará mi canción esperando, esperando por ti. Muchas gracias. 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 Queremos invitar un poco al padrino de todo esto. Eh... A un héroe del rock de todos los tiempos, de la música en castellano. Un maestro. Un genio. ¡Papo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! En otro lado, You can walk Just like me. Chunky Still feel Just like me. Put your heart You can touch Just like me. You can walk You can touch Just like me. Yeah. Walking and talking Seems feel Just like me. Yeah. Yeah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Por qué entonces tú verás que en esto hay algo más que un mal presentimiento? ¡Gracias!